Hola a todos y a todas los que nos siguen, yo soy Cristian Bernal y esto es Tintas Deportivos porque el deporte pues tiene muchos colores. Hoy nos encontramos con una invitada de lujo, una niña deportista que con el paso del tiempo ha sabido sobrellevar su carrera de menos a más como cualquier deportista, pero hay que recordar que el episodio de hoy de este podcast es dejar un aprendizaje, ya sea una niña de 5 años, un niño de 8, de 20, no importa la edad ni el sexo, sobre todo que se lleven ese conocimiento, ese conocimiento desde el ángulo deportista el que vive día a día, conocer cómo es un proceso de algún atleta, ya sea béisbol, voleibol, fútbol, baloncesto, X, no importa el deportista, conocer las carencias que tienen, lo que viven, porque muchas veces vemos cómo juegan en una cancha y decimos, no, pues está bien fácil ser profesional, llegar y jugar y patear o batir una pelota, pero no conocemos el trasfondo, lo que pasan, las lesiones, el alejamiento familiar, perder amigos, perder fiestas, reuniones, y todo por tener un sueño, un objetivo, ¿no?, claro, de triunfar en la vida como cualquier otra profesión, y hoy el tema de este episodio es dejar esa enseñanza, sobre todo, ¿no?, de las nuevas generaciones que vienen y en los aficionados como todos que vivimos el deporte de una manera, conocer ese ángulo del deportista, esa parte humana, porque yo creo que el deporte es una unión de donde más se humaniza la gente, donde más podemos sentir el contacto con el ser humano, entonces el día de hoy, lo vuelvo a repetir, tengo una invitada de lujo, así lo voy a decir, no la conozco a fondo, lo voy a decir, la verdad no la conozco a fondo, pero he platicado con personas cercanas a ella y me han dicho muchas cosas muy buenas como ser humano, como deportista, si lo ubico, si le he seguido, está hoy en día el Mazatlán FC, ha tenido buenas actuaciones, ha participado en diferentes clubes importantes del fútbol mexicano, ha estado en un programa importante en Estados Unidos, entonces sí, sí andamos ahí siguiéndole la huella, para mí es un honor tenerla, ella es Alejandra Chorchini, de 29 años de edad y Ale, pues bienvenida a Tintas Deportivos, un gusto la verdad para mí que te des tiempo de tu agenda tan apretada para estar con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues yo encantada. Pues el día de hoy tenemos un tema muy relevante en México, para mí es un tema que en todos los deportes, entonces el ser mujer, como cualquier profesión, a veces ha costado mucho poder salir adelante, poder demostrar que están a la par de cualquier hombre, que no importa el sexo, no importa la carrera, no importa en este caso la profesión, y es hablar del fútbol y sus estigmas, o sea, cómo la gente o las personas creemos que por ser mujer no puede tener las mismas posibilidades que un hombre, o no puede desarrollarse igual que un hombre, y a veces yo creo que como en cualquier carrera, ya sea medicina, contadora, en este caso reporteros, pueden ser hasta mejor que un hombre, o sea, a final de cuentas son seres humanos, son personas que comen, que duermen, que respiran, y que tienen el mismo sueño, la misma pasión, la misma adrenalina de salir adelante, de poder dejar huella, y hoy quiero también, aprovechando antes que se me olvide, darles un poco a conocer de Ale, Ale debutó en 2017 con Rayas de Monterrey, un equipo importante en el fútbol mexicano, tanto varonil, pero más bien femenil, hablando en este aspecto, estuvo en el América, en el equipo de Karina, en Atlas, un equipo de Guadalajara muy importante, estuvo en Necaza, estuvo en Juárez, y hoy en el Mazatlán, pues busca también dejar ese pasito, esa huella, en su corta carrera, joven todavía, carrera, y estuvo en un programa, como dije hace rato, de Estados Unidos, Ale, pues has pasado por varios equipos, has dejado ya una marquita en el fútbol mexicano, ya tu nombre está en los libros de historia, de récord de la liga, y pues muchas felicidades, ojalá que tu carrera continúe en ese proceso, en ese crecimiento, porque yo creo que todos los días crecemos como seres humanos, y pues hoy, el episodio de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de fútbol femenil y sus estigmas, un tema yo creo que a veces un poco se escucha que como escandaloso, pero realmente es un tema muy importante que tenemos que abordar hoy en día, porque las mujeres todos los días van creciendo en todos los ámbitos deportivos, a mí me ha tocado cubrir diferentes actividades del deporte, y yo veo que todos los días la mujer sigue creciendo, sigue superándose, sigue intentando, reinventándose todavía, buscando darle ese ángulo a las cosas diferentes, en ocasiones creo yo, al acumulario de un hombre, yo por ejemplo, mi padre, él ama ver el fútbol femenil, me dice, yo prefiero ver el fútbol femenil, él dice, porque llora menos, me dice, se cae menos, me dice, hay más fútbol, más tiempo, y así como, por eso es como mi padre, he escuchado a otras personas que me dicen, ay, fútbol femenil, en este caso contigo, pero Ale, desde tu punto de vista, ¿cómo fue que iniciaste, vamos a ponerlo así, a practicar este deporte? Pues bueno, yo lo inicié en la primaria, yo estaba en un colegio lazayista, donde, pues era de que niños hacen estas actividades, y niñas estas actividades, ¿no? Entonces, pues yo siempre fui, pues a mí me decían de que era súper rebelde, ¿no? En la escuela, de que es que ella es súper rebelde, ella quiere ser como los niños, porque yo literal, los niños, no sé, jugaban básquet, y yo iba y jugaba básquet con ellos, o estaban jugando fútbol, y yo me metí a jugar fútbol con ellos, y o sea, y recuerdo clarito que, pues, en esos tiempos, las canchas eran de tierra, entonces, a mí me veías a mí con mis calcetas blancas, jugando con los niños, toda llena de tierra, y las maestras de aquí, infartadas, ¿por qué? ¿Por qué están jugando con los niños? Y así, ¿no? Entonces, bueno, en esos tiempos, repito, pues, no había fútbol femenil, ¿no? O sea, niños, fútbol, niñas, porristas, niñas, otra cosa, danza, etc., ¿no? Y, pues, yo recuerdo que, pues, mis amigos era de que, vamos a jugar, y vamos a jugar, y me invitaban, y me invitaban, y era ya tan recurrente que hubo un día un entrenador que se llama Ricardo Torres, que era el del fútbol varonil de los niños, y me invitó, o sea, entrenábamos dos niñas, Gaby Trausel, me acuerdo muy bien, y yo, entrenábamos con los niños, o sea, ahí, o sea, ahí era como que, o sea, normal, o sea, X. El punto es que más niñas se empezaron a llamar como que, les empezó a llamar más la atención, y, pues, ahí se nos empezaron a pegar, y a pegar, y a pegar, hasta que, literal, yo creo que el coordinador deportivo pegó un susto y dijo de que, ok, vamos a hacer el equipo femenil, ¿no? Entonces, pues, sí, empezamos jugando unas ocho, diez niñas, me acuerdo que el coordinador deportivo era el entrenador de porristas, y, literal, casi todas las porristas se le salieron y querían jugar fútbol, entonces, era como muy chistoso porque me decía, me decía a mí y a Gaby, de que, ustedes me destruyeron mi equipo de porristas, porque las siguieron todas, y nosotras de que, bueno. Está bien. Sí, está bien. Y, pues, ya, o sea, creo que de ahí empezó, ¿no? O sea, de no tener un equipo, a de la nada tener un equipo, y, y te digo, a mí, recuerdo que las maestras, las psicólogas de ahí, de que, ay, es que Ale quiere ser un niño, ella quiere jugar fútbol, y es por eso, y de que, no, o sea, eso no define nada, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, el punto es que ya empecé yo jugando ahí con, con mi primaria, después, con el paso del tiempo, nos invitaron a Selección Coahuila, este, después así, o sea, tuve un proceso de que, en poquito de tiempo fui brincando, y brincando, y brincando, y brincando, ¿no? O sea, estuve en Selección Coahuila, después me becaron en el TEC de Monterrey, en prepa, después me fui a la Autónoma de Nuevo León, porque me becaron en Tigres, pues, para hacer mi universidad, y luego ya salió la liga, y, pues, de poquito a poquito, ¿no? Fui brincando, fui a Selección Mexicana, entonces, bien, o sea, yo contenta, y, pues. En ese tema de tu infancia, por ejemplo, me imagino que había niños. Sí. Que te dicen cosas. Sí, pues, o sea, fíjate que no tanto los niños, ¿sabes? O sea, creo que yo tuve unos muy buenos compañeros, unos muy buenos amigos que, para todo, siempre, yo, no sé, hacían equipos, y yo quiero que... Y Ale esté. Ale esté conmigo, ¿sí? O sea, y bien, o sea, a mí me encantaba, creo que en ese aspecto yo no la sufrí tanto, ¿sabes? O sea, creo que, digo, tuve muy buenas amistades en ese entonces, que siempre era de que... Claro que los comentarios eran al contrario de las niñas. De que, o sea... ¿Qué onda? ¿Por qué está allá? ¿Por qué juega ahí? Porque, o sea, igual, el mismo tema de que es como los niños, o la típica palabra que antes nos decían de que, ay, marimachas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. O sea, y era como de que, no, o sea, de eso no me definía como persona, ¿sabes? Sí. Y el entorno familiar, ¿cómo fue? O sea, ¿te apoyaron en que juega a fútbol o...? Sí, o sea, realmente no tuve tema tampoco. O sea, a mi papá no le encantaba tanto la idea, porque igual él era el típico de, no, niñas, fútbol, no, ¿sabes? Sí, sí. Y mi mamá era la alcahueta que para todo decía que sí. O sea, de que, mamá, voy a ir a esto, sí. Mamá, voy a entrenar esto, sí. O sea, ella siempre... O sea, bueno, los dos obviamente siempre me apoyaron, pero mi papá al principio fue el que hizo como más desidia, ¿no? Y llegas al fútbol y el fútbol te da herramientas, pues, académicas también para poder formarte como por ser humano, ¿no? Una parte importante, pero llegas al fútbol mexicano, al fútbol mexicano con la creación de la liga, pero ¿cómo la viste? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste? ¿Sentiste algo diferente? Pues, bueno, o sea, supongamos que realmente nunca hemos estado preparadas para lo que estamos enfrentando ahorita, ¿no? O sea, al principio de la liga, yo recuerdo clarito que si yo tuve unas bases fue por mi universidad, ¿no? Que ya más o menos creo que la mayoría de las que están en la liga, las que empezamos, todas estaban en universidades, ¿no? O sea, entonces fuimos como, bueno, ellos ya fueron encaminándonos, ¿no? Las universidades de que se entren a tal hora, exigencia de tal hora a tal hora, vas y, no sé, juegas en tal lugar, o sea, como que ya nos iban encaminando, ¿no? Y cuando empieza la liga, pues, o sea, es otro chip totalmente diferente, ¿no? O sea, recuerdo clarito que, pues, conoces nuevos estadios, o sea, empiezas a conocer los estadios, ahora sí la exigencia es de que literal te estás dedicando, no sé, solamente al fútbol, no sé, sí ha conviado muchísimo, o sea, recuerdo desde un principio hasta ahorita la liga ha crecido demasiado, el fútbol sin duda alguna también, creo que las seleccionadas ya están desde los 15 años y ya van llevando su carrera de qué, sub-15, sub-17, sub-20 y primera, ¿no? O sea, ya... La formación. Ya van llevando una formación diferente, que recuerdo que antes brincabas de una categoría y luego ya estabas en la otra, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, a lo que nos cuentas y nos platicas, te abren los ojos, ¿no? O sea, ya estoy en el profesionalismo, ya la vida es muy diferente, ya no estoy a universidad, pero vas a la universidad de Tigres, ¿y por qué te brincas allá, en frente? No sé, o sea, es que fue chistoso, ¿no? O sea, porque... y fue chistoso, te lo cuento para los dos lados, las que estaban en Borregas, muchas brincaron a Tigres y las que estábamos en Tigres, muchas brincamos a Rayados, ¿me explico? Pero... pues fue más por entrenadores, ¿no? O sea, yo te digo, yo estuve en el TEC de Monterrey y los entrenadores que estaban en Rayados, pues eran del TEC de Monterrey, ¿no? Sí. Entonces, pues ya me conocían, ya me conocían de... desde los 15 años, 14 años. Entonces, cuando me hicieron la invitación, pues no dudé en decir que sí, ¿sabes? Sí, sí. Porque pues eran, de verdad, entrenadores muy, muy buenos y... pues sí. Cuando estás en tus estudios, estás estudiando la carrera, ¿dónde fue cuando dijiste le entro al fútbol profesional? O sea, voy por el fútbol, por ese sueño de ser futbolista profesional porque, o sea, a lo mejor cuando estás estudiando todavía no estaba ni por la cabeza de muchos que hubiera en México, ¿no? Ya en Europa, en Estados Unidos y en otras partes ya había Liga Profesional Femenil. Y son potencias, pero en México... Sí, pues te digo, no estábamos preparadas, ¿no? O sea, la verdad es que de un día para otro yo recuerdo que nos dijeron de que, oigan, va a haber un equipo, o sea, profesional, se va a empezar a hacer el... pues sí, el fútbol femenil profesional. Entonces, como que... de verdad, o sea, pues no lo esperábamos. Pero yo realmente... yo nunca dejé mi carrera, ¿sabes? O sea, yo... la verdad es que en mi escuela... yo soy arquitecta, yo me gradué y todo. Me apoyaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, yo todavía no acababa mi carrera y estaban rayados y yo iba a mi escuela, o sea, estudiaba y todo y después iba a cumplir mis deberes de rayadas, ¿no? Inclusive todavía cuando me fui a la América, en mi escuela me apoyaron. Obviamente arquitectura no es en línea, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces yo hablé con la directora, yo siempre pues hablando con los maestros, los arquitectos, ingenieros, todo, de que, oigan, pues voy a estar allá, o sea, si tengo que hacer trabajo, si tengo que hacer lo que sea, si quieren que me presente una vez al mes aquí en arquitectura yo vengo y pues así lo manejamos, ¿no? Y pues bien, o sea, difícil, es pesado, porque arquitectura no es cualquier carrera, pero lo supe como que balancear, ¿no? O sea, y fue lo que realmente me... ¿Construiste tu sueño, que era ser futbolista a lo mejor? Lo que cristalizaste llegando al profesionalismo cuando se abrió la Liga MX, pero a la par, la carrera de arquitectura, yo tengo muchos amigos arquitectos y sí es muy complicado, la verdad, yo cuando los veía, mejor me iba, por eso me vine para acá, pero, o sea, importante, ¿no? Lo importante es que no te importó el qué dirán, el qué dirán de muchas personas, a lo mejor qué bueno que en tu infancia no te tocó el qué dirán de los niños, pero alrededor del mexicano machista, mexicano que, ¿no? Una mujer jugando fútbol o una mujer estudiando arquitectura, y dices tú, o sea, qué bueno, y llega esa construcción de tu sueño de estar en el estadio de Rayadas, en el de Tigres, en el Azteca, o sea, en el Azteca jugando como que te quedas tú, o sea, ¿dónde estoy, no? Pero cuando te topas las carencias que tiene el fútbol mexicano, ya sea porque empezó de un día para otro, ¿fue complicado para ti? Pues, fíjate que no, ¿sabes? O sea, es que la verdad es que yo he aprendido a valorar muchísimo las cosas, ¿no? Te digo, yo cuando estuve en Selección Coahuila, pues gracias a Dios, todo por mi familia, mi papá, mi mamá, no carecí de nada en el sentido de que yo jugaba con la Selección Coahuila, y había niñas que llevaban, no sé, no tenían ni tachones, o llevaban en una bolsita del súper sus tachones, o su ropa y así, ¿no? Entonces, créeme que ahí, pues yo aprendí a valorar mucho las cosas, ¿no? O sea, la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo, he aprendido muchísimo del fútbol, muchísimo de muchísimas personas, o sea, que a pesar igual como de todas sus carencias, ellas también querían seguir por un sueño, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuando pasamos a esto, ah, por sí, yo viajé muchísimas veces en camión, tantísimas horas, o sea, viajamos también con uniformes parchados, eso te hablo de cuando estaba chiquita, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces, pues nosotros lo hacíamos por gusto, ¿no? O sea, y nos encantaba estar ahí, así careciéramos de lo que careciéramos, nos encantaba estar ahí. Entonces, cuando, te digo, la universidad en la que yo estuve, la verdad, pues, tenía muchísimos buenos deportistas, apoya demasiado el deporte, ahí fue cuando también aprendí muchísimas cosas, ¿no? Porque recuerdo que cuando yo llegué a la Autónoma de Nuevo León, yo viví dos años y medio en un centro de alto rendimiento, donde estaban, vivíamos en una villa olímpica, donde había deportistas de básquetbol, halterofilia, clavados, gimnasia, de todos los deportes, ¿no? Y había niños chiquititos de como de, ¿qué te gustan? Ocho años, hasta los grandes, ¿no? Y cuando empiezas como a escuchar de que, no, pues a mí en mi deporte no me apoyan en esto, o a mí en mi deporte sí me apoyan en esto, o así, pues dices como que, guau, ¿no? O sea, son todos unos mundos. Y en la universidad te digo que ahí fue donde poquito a poquito te vas dando cuenta de las cosas porque ellos ya te tenían tu uniforme, ellos ya te tenían tus calcetas, o sea, dices, guau, o sea, qué diferente, ¿no? Y cuando llegamos al profesional, no es que careciéramos de muchas cosas, es que los equipos no estaban preparados para eso, ¿no? O sea, no estaban preparados para un femenil, no estaban preparados para tener a treinta y tantas niñas, tipo, entrenando o instruyéndolas o algo, porque ellos obviamente están enfocados a los niños, ¿no? O sea, de que somos totalmente un mundo diferente. O sea, desde el trato, desde todo, ¿no? Sí, cambia todo. Entonces, cuando estábamos en Rayadas, entrenábamos, no entrenábamos ni en el barrial ni en donde están ahorita, ¿no? Entrenábamos en unas canchas por aparte cerca del aeropuerto, se llamaba el Club Primavera. Pero fíjate que, pues bien, ¿no? Porque, te digo, era la ilusión de todas. O sea, veníamos también jugadoras de muchas partes, se venían jugadoras de Chihuahua, que es Claudia, muchas otras, Alexia Frías, este, jugadoras de Tijuana, jugadoras de todos lados. Pero, pues, queríamos estar ahí, ¿no? O sea, como que no nos fijamos en de que, ay, estoy jugando en una cancha y que, ay, le falta aquí pasta. Pues no, ¿sabes? Ya obviamente que con el tiempo, pues, ya vas pidiendo otras cosas, ¿no? Pero considero que, pues, todos los clubs han aportado, ¿no? A lo mejor hay unos que se fueron de lleno y le apostaron el todo. Y hay otros que van como de poquito a poquito, ¿no? Porque a mí ya me ha tocado, digo, ya estuve... Ya estuviste arriba, estás en medio. Estuve en medio y ya estuve abajo, ¿sabes? Pero bien, o sea, a veces yo... Yo siempre he sido así, o sea... Hablando de dinero, yo realmente lo que quería era jugar, ¿no? Sí, sí. O sea, yo, no sé, me pagan un peso, dos pesos, tres pesos, decía, ok, pero yo quiero jugar. Que obviamente ya después, pues, no es como el ideal, ¿no? Pero sí me explico, o sea... Sí, no, primero es el sueño, el que me vean, vamos a poner en la tele, o que vengan mis papás y me vean a un estadio. Sí, o disfrutar el momento, ¿no? Disfrutar el momento, sí. O sea, aprovechar lo que, te digo, conocer los estadios, viajar, conocer gente, ¿sí me explico? Sí, sí. O sea, y jugar la pelota. Y, por ejemplo, ahorita comentaste, es un tema muy importante, el trato. El trato obviamente cambia. Sí. O sea, obviamente no es lo mismo tratar, por ejemplo, vamos a, no voy a dar nombres, ¿no? Pero un equipo fulano, a tal jugador, tratar a una niña de tal equipo. O sea, tú, bueno, personal, podremos decir que ya está un equipo, o debutaste en un equipo que le apostó todo al fútbol femenino. Y que, de lleno, yo creo que los dos equipos regios, junto con América y Chivas, son sí los que más le han apostado. No digo que los demás, ¿no? O me dices tú, o sea, son diferentes factores y diferentes mentalidades. Pero, por ejemplo, en el trato, en el día a día, ¿cómo lo viviste tú o cómo lo has vivido tú? Pues, ay, pues hay de todo, ¿no? O sea, te digo, considero que hay equipos que ahí te tienen todo, ¿no? O sea, vendidita la cama, ¿no? Y hay otros que con sus carencias también te dan todo. O sea, no sé, por ejemplo, en Necaxa y aquí en Mazatlán, no nos falta nada. Tenemos nutriólogo, tenemos psicólogo. Faltaron otros aspectos, pero es como que, pues lo básico lo están cubriendo, ¿no? O sea, está bien. Que obviamente hay otros que ya te tienen ahí, de que el uniforme, que esto, que lo otro, pero te digo, es lo mismo, aprendes a valorar, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita estamos nosotros así, pero pues eso no tiene nada de malo. O sea, que obviamente quisiéramos mucho más cosas, etcétera y lo otro, pero creo que con lo poquito mucho que tenemos, nosotras nos seguimos exigiendo igual, ¿sabes? O sea, no hay tema. En el caso de, yo te comentaba, en el trato contigo con la persona, o sea, las personas son respetuosas, siempre han sido respetuosas, nunca sufrí alguna discriminación, vas a poner así, de alguna persona. X no vamos a mencionar. Es difícil, ¿sabes? Porque más bien, yo he tenido muchísimos entrenadores y cada entrenador es una cabeza diferente, ¿no? O sea, el trato a veces puede ser muy bueno, a veces puede ser muy malo y a veces estás desaparecido, ¿sabes? Y te juro, a mí me ha tocado de todo, de todo, de todo, de todo. Pero, ¿sabes qué? He aprendido mucho de cada persona y de cada uno, ¿no? Porque cada uno me ha dejado una cosa. O sea, obviamente te dejan una marca, pero eso te hace crecer, ¿no? O sea, yo recuerdo un entrenador que a mí me tiró, o sea, de que en el sentido de yo estaba muy mal, o sea, yo entré en una depresión deportiva, pero luego el siguiente entrenador a mí me llevó a volver a creer, a volver a crecer, a confiar, a que yo tenía todas las capacidades posibles para volver a estar en donde estaba. Y así, o sea, cada cabeza es diferente y hasta ahorita, yo creo que, te digo, nadie te enseña sobre la salud mental, ni mucho menos, que es un tema muy delicado y muy importante y que ahorita, a pesar de todo eso, ahorita yo ya te puedo decir que me siento como tranquila. O sea, porque yo ya enfrenté todo lo que tenía que enfrentar, ya me acerqué con las personas correctas con las que tenía que platicar y estoy más tranquila, ¿no? Porque te digo, los tratos son... Sí, totalmente diferentes, sí. Ajá, o sea, que sí, respeto siempre va a haber, sí, siento que a mí nunca me han faltado el respeto, solo eso, ¿no? O sea, a veces estás, a veces no estás y a veces... Y ese tema que tocas tú ahorita, la salud mental, a veces no la valoramos o no la volteamos a ver, decimos, ay, es que se le tiene que pasar. O sea, por ejemplo, hablando del ámbito deportivo, hablando del fútbol, dices, no, que tal jugador se lesiona porque tiene problemas ya psicológicos de que se va a lesionar, pues. Sí. Y en el tema de ustedes, las niñas, me ha tocado que dicen, no, pues, es un problema mental, pues sí, hay un problema mental, pero hay que tratar ese problema mental, o sea, no es que tenga un problema mental porque ella quiera tener ese problema mental. Sí. No hay muchas secuelas y circunstancias. Tú en ese aspecto, cuando caes en esa situación que yo he platicado con personas deportistas porque como veo un deportista, yo creo que es muy diferente a como ve a veces las personas comunes y corrientes, traen mil por hora, mil por segundo, como dicen por ahí. ¿Cómo enfrentarlo? O sea, porque al final de cuentas tienes que seguir jugando y tienes que seguir entrenando y tienes que seguir viendo a las mismas personas y a lo mejor a la persona que te dañó emocionalmente. ¿Cómo enfrentar eso en ti? ¿Cómo lo hiciste? Porque es respetable o me dices, salí, o sea, me recuperé porque muchos se quedan en el proceso, muchos ya no salen, lamentablemente se hunden y algunas o algunos desgraciadamente abandonan. Sí, o sea, te digo, es un tema bien complicado porque al principio te digo, no estamos como acostumbrados a eso, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a que, ok, voy con una persona que me ayude porque tú dices, ah, iré al psicólogo y decir, ay, estoy loco. Pero no, o sea, yo entendí que era una ayuda, o sea, que realmente pues está bien a veces no sentirse bien, ¿no? Entonces, o sea, te digo, al principio yo no estaba preparada para eso y me costaba mucho hablar del tema y me cuesta mucho hablar del tema del fútbol mentalmente, ¿no? Pero, te digo, también conocía muy buenas personas, o sea, buenos psicólogos que me ayudaron, ¿no? O sea, que estuvieron para mí, que me supieron guiar y pues a decir de que si quiero hablar con ellos no está mal, ¿sí me explico? Sí. Y pues bien, o sea, es, te digo, es un tema delicado, pero siento que es lo que me ha forjado mi carácter de a no rendirme, ¿sabes? O sea, que a pesar de las adversidades y a pesar de que esa piedrita que está en el camino yo digo, ok, no, no me va a vencer y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, ¿sí me explico? Porque realmente no todo es color de rosa, si estamos de acuerdo. en la vida a veces decimos no podemos llorar, por ejemplo, los hombres, no podemos llorar porque llorar es para las niñas. Sí. Y no, o sea, tienes derecho a llorar, tienes derecho a estar solo, debes de aprender a estar solo, porque a final de cuentas, como dicen por ahí, a final de cuentas, te tienes tú, porque a lo mejor mañana pasado no estás ni tu pareja o tu amigo o tus padres y uno tiene que aprender en el ámbito que sea, pero yo siempre he respetado mucho el deportivo, tengo muchos amigos deportistas y sí me ha tocado pletear con ellos y me dicen, oye cabrón, es que si está bien complicado a veces la soledad, me dice, o sea, te separas de tus padres, de tus amigos, de el, ya por ejemplo, no me acuerdo que me dice un voleibolista, que tú me ves entrenando todos los días y me ves bien guapo, me ves muy bonito, pero dejo a mis hijos, dejo a mi esposa y ese es un problema mental que tengo que cargar, dice, y el show tiene que seguir, me dice, la gente no tiene la culpa, dice, lo que pase y tampoco el aficionado, dice, no es que le importa mucho lo que pasa y no es que debe importarle, me dice, pero ya cuando me dices tú ahorita tu tema, o sea, yo respeto y valoro mucho a todas esas personas, o sea, que tienen que enfrentar un problema de la índole que sea de salud mental y logran sobreponerse y llevar a cabo, pues seguir su sueño, pues seguir a través del tiempo, o sea, a final de cuentas, como hiciste, es una pedrieta que lo mejor va a estar, no se va a ir, pero el entorno con el que te rodeas, cómo te ayuda, cómo te fortalece, el tema psicológico, yo siempre he dicho el tema psicológico en el mundo general, no importa el deporte o la profesión es muy importante, por ejemplo, yo, van a decir que estoy loco, pero yo cada vez al mes voy al psicólogo y no le tengo que decir a nadie, pues voy, me desahogo, me dice, le pagas a alguien para que te escuche, le pago porque es muy importante para mí estar bien, porque yo a veces en el trabajo estoy estresado, quiero gritarle a medio mundo, quiero gritarle a Karina a veces y digo, no, te controla, y voy y me desahogo y él me dice, haz esto, haz el otro, vete por aquí, y es como yo creo que a ti te ha pasado. Sí, sí, sí. No, y fíjate que yo te comparto que, por ejemplo, yo con las niñas chiquitas de la 19 o así, por decir, cuando estuve en Ecaxa, cuando estuve, bueno, que estoy ahora en Mazatlán, la verdad es que yo siempre intento acercarme con ellas y apoyarlas, ¿sabes? Porque a mí me hubiera gustado que en ese momento hubiera una persona que me dijera de que vamos, tú puedes, ¿sabes? Sí. Porque también sé que es muy difícil para ellas, o sea, yo les he visto sus caritas, se han acercado a platicar conmigo y todo, y les cuesta, ¿no? Es difícil. Entonces yo la verdad es que yo les prefiero ayudar, o sea, les prefiero aconsejar o a lo mejor no tendré las mejores palabras, pero que si se sienten cómodas en decirme algo, pues yo ayudarles, ¿no? Porque te digo, siempre es bueno tener una persona que te aliente, ¿no? Porque pues, como dices, podemos demostrar una cosa, o sea, una cara en, no sé, me ves, como dices tú, me puedes ver en el estadio, me puedes ver jugando, me puedes ver así, pero realmente por dentro a lo mejor estoy cargando otra cosa y y tú no sabes, ¿sabes? Sí, no, no, y importante eso, o sea, de, en el tema, los que estamos hablando femenil, o sea, yo veo muchas chicas por la tele, o otras que, que conozco de salud y más o menos sé lo que han pasado, lo que han vivido y digo, bueno, la veo como si nada, pero, pero, pero fuera, pero fuera la vi, la vi, y muchas son muy fuertes, ¿no? Muchas, muchas y mentalmente y todo, o sea, yo tengo una amiga que no llegó al profesionalismo, hizo prueba aquí en Mazatlán, no llegó, y ni se quedé, pero al final, pues me cortan, dice, ¿y cómo le hiciste? Yo te voy a sonreír, le dije, y te veo como si nada, en la calle, no me cuesta, me dice todavía, porque es un sueño que ya tenía, ¿no? O sea, si me explico, por ejemplo, yo veo muchas niñas que juegan aquí en los campos de tierra o horas sintéticos, y muchas me dicen, ojalá me hubiera tocado que tienen ya 33, 34, me hubiera tocado a mí que hubiera fútbol, o me hubiera tocado a mí que tuviera esa oportunidad, Sí, porque se va rápido, o sea, y fue tan rápido que la llegada del fútbol que ya estaban los equipos, ya estaban todos, y a lo mejor también las jalaban de las universidades cercanas o de las escuelas, y muchos aquí, por ejemplo, no tuvieron esa oportunidad, o sea, porque cuando empecé el fútbol femenil no había Mazatlán en el FG, pues, entonces, y me dicen, por ejemplo, a muchos nos da gusto, en este caso, a los Mazatlícos, ir al Kraken, y ya sea cuando vine a Santos, ahora que viene Toluca, ir a ver a Cintia Plaza, y me dicen todos, oye, pero, hay más, esta niña que juega con ustedes, hace mal nombre, que también es de Mazatlán. Rente. Rente. Me dicen, está Rente, sí, les digo, pero yo crecí con ella. Sí. O sea, yo me acuerdo que estudiaba, Cintia es mucha más chica que yo todavía, pero estudiábamos en Aguas, en la universidad aquí de Sinaloa, yo jugaba voleibol, y dejaba el voleibol porque me gusta ir a ver Cintia jugar, y yo les decía, no es que me guste verla como mujer, me gusta verla jugar fútbol. Sí. O sea, el día que yo les digo mucho, aprecien a ver jugar fútbol a una mujer, le dije. O sea, no lo vean como la guapa, o la que tiene esto, no, no, jugar fútbol, porque juegan fútbol como un hombre, y mete gol como un hombre, y pata como un hombre, ese día vamos a empezar a cambiar la cultura, hablan de este país, hablan de México, por el fútbol, pues, y yo creo que, por ejemplo, a los aficionados, o sea, no sé si para ustedes, o para ti, a veces es complicado, o fue complicado, no ver afición en el estadio, o cómo, o cambiar, por ejemplo, estar en Rayadas, o en América, que son equipos de, que tienen convocatoria, ¿cómo ha sido ese cambio? Sí, pues, te digo, no es como que, pues, sí sientes feo, ¿no? Porque dices, bueno, pues, no nos están apoyando, pero, pues, al fin y al cabo, están los que tienen que estar, ¿no? Y están los que nos quieren, los que nos apoyan, o sea, porque, ok, pueden vernos, pero nos están tirando, ¿sí me explico? sí, sí, que es como que, ¿por qué? ¿sabes? O sea, también es un tema bien complicado, o sea, hay mucha gente que, que se la pasa tirándonos, que esto y que lo otro, y es como que, tranquilo, somos personas totalmente normales, tenemos una vida normal, o sea, yo a veces decía, me da como mucho coraje de que, un ejemplo, pongamos de ejemplo a Hanna Gutiérrez, que es buena deportista, es joven, y si ella quiere subir TikTok, si ella quiere tomarse fotos de lo que sea, es su vida, o sea, eso no influye a su deporte, si ella se puede tomar fotos TikToks, pero en la cancha, ahí está, ¿no? O entrena y da su 100, ¿sí me explico? Es por darte un ejemplo, ¿no? O sea, entonces, como que también a veces tienen esos estereotipos de que, ay, las niñas solo esto, y las niñas solo para la casa, y estas nada más quieren venir a, a bailar, y estas nada más quieren venir a farandulear, no, o sea, la verdad es que aquí, es un proceso, es un proceso, el equipo es nuevo también, o sea, llegamos muchas personas, y es lo que la gente no entiende, o sea, no, los equipos no se construyen de un día a la mañana, ¿no? O sea, es un proceso que poquito a poquito, poquito a poquito, que sí, unos dan pasos agigantados, sí, qué bueno, pero no quiere decir que nosotras, por ejemplo, no estemos avanzando, ¿me explico? O sea, y también, no sé, invitar a la gente que, o sea, que se quiten esa venda de los ojos, y que, no, o sea, realmente que no nos juzguen, ¿sabes? O sea, que realmente se toman el tiempo, de que, no sé, que nos vean entrenar, que nos vean, ok, que vean bien los juegos, que sea, que no se va haciendo con que, ay, dio un mal pase, y ya es súper mala, ¿sí me explico? O sea, que se den la oportunidad de, de empaparse el fútbol femenil, ¿no? O sea, de las personas que están, de, las personas que nos, o sea, de que, de los cuerpos técnicos que hay detrás de todo esto, de las personas, de los directivos que están detrás de todo esto, o sea, que, no juzguen por juzgar, ¿sabes? Sí, no, yo, yo creo que en el proceso, por ejemplo, hablando de Mazatlán, o hablando de, de Necats, o por mencionar algunos nombres, ¿no? No, no es que estén haciendo las cosas mal, como dices tú, es un proceso, como, como la vida, ¿no? O sea, no, no caminaste, sino bateaste, o sea, es un proceso, a lo mejor unos más lentos que otros, a lo mejor unos más rápidos que otros, pero, pues, conlleva muchas cosas, ¿no? También, por ejemplo, yo les digo mucho, y pasa en el baronil, ¿no? a quien, hablando de Mazatlán, me dicen mucho, no, si nunca tuviste fútbol profesional, hermano, ¿de qué me estás hablando? Aprovecha que lo tienes, lo tienes, aprovechalo, porque a lo mejor se va, a lo mejor no va, ojalá no se vaya, ¿no? Pero se va, ¿y qué vas a aceptar? ¿Vas a quedar arrepentido? Ahora, como dices tú, en la niña, yo le voy al Cruz Azul, y voy al Cruz Azul, y me dicen, tenemos un grupo aquí, de la sangre azul, ¿no? ¿Cómo la llamamos a nosotros? Dicen, no, es que fulana subió este TikTok subida, yo veo a, a futbolistas hombres, le dije, que suben TikTok, y que son un desastre en la cancha, le dije, y no veo que lo critiques, y no veo que lo, que lo cuchilles, le dije, o sea, no sé por qué, esa cuestión de, como dices tú, de que, ah, es niña, no sé qué hace con taquetes y espiniñeras, sí, o sea, no pasa nada, o sea, al final de cuentas, a lo mejor, no a lo mejor, y me consta, a veces se juega el mejor, niña, es que uno, y yo como le digo mucho, a ver, ¿tú por qué estás sentado aquí? ¿por qué no te pones a jugar con ellas? Y, y platicando con, con unos colegas, les dije, yo te apuesto que si jugamos un tres cuadras, le dije, ¿con ellas? ¿con ellas? Y no aguantamos en el fondo físico, para empezar, y no sabemos lo que, esto con una pelota, porque es muy fácil, digo, muy cómodo, desde acá arriba, decir, no, por ejemplo, un hombre, no, es que Meli no mete goles, o, que fulano no lo hace, es que Claudia, ¿por qué no la tapó? ¿por qué? Oye, pues hay que estar ahí, hay que, hay que entender también, que, que las niñas que vienen de fuera, el rival, también quieren ganar, o sea, ellos también quieren ganar, y también tienen sueños como tienen ellas, y a veces te da el deporte, y a veces te quita. Y cada quien hace su chamba, ¿sabes? Sí, no, o sea, ellos hacen su chamba, nosotras hacemos nuestra chamba, aquí, ok, a lo mejor no, nos está yendo como queriendo, pero, te juro que estamos avanzando, ¿no? Sí, o sea, muchísimo, o sea, a lo mejor la gente no lo puede ver ahorita, pero, ¿quién no dice? A lo mejor ahorita, ya ahorita, pues, ya es complicado, pero a ver, el siguiente torneo, o el que sigue, o el que sigue. Y es que tienes que, por ejemplo, Cruz Azul, yo te voy a decir Cruz Azul, no, no es el mismo que hace dos años, por ejemplo, yo que lo seguía, y yo te voy a decir una cosa, yo le voy al equipo donde va Cintia, entonces en el femenino, o sea, porque me gusta verlo, pero, por ejemplo, Cruz Azul, no era Cruz Azul de, hace tres años empezó batallando, 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 no me acuerdo que batallaba, llegó Normita Palafotsi, por ejemplo, Normita, yo veo que la critican mucho, y digo, ¿qué tiene? O sea, yo no entiendo, las críticas esas. Y es una persona muy profesional, No, no, sí. O sea, y, y, por ejemplo, Mel y tú, o sea, entre otras, Claudia, Cintia, muchas, muchas niñas que han pasado, que se han ido, que han llegado, Hanna, todos, o sea, en final de cuentas, tienen una vida aparte del fútbol, o sea, no nomás es el fútbol, o sea, también tienen que, tienen derecho en el cine, tienen derecho a comer, tener novio, y no nos quitamos responsabilidades, o sea, esos, que no tengan duda, eso está claro, eso está claro, oye Ale, y aprovechando que estás aquí, tu inspiración, tu inspiración para ser futbolista, o para ser jugadora, alguna deportista que tengas, que tú digas, no, yo, me va a ser, tal deportista, no sé, X. Bueno, fíjate, a mí me gustaba mucho, y siempre le he dicho, Torres Nilo, porque, por ejemplo, yo soy una persona muy, muy técnica, ¿no? O sea, la verdad, a veces soy muy torpe, pero yo veía Torres Nilo, y, pues, Torres Nilo es así también, o sea, es medio torpezón, así, pero tiene, pero tiene un corazón, y unos huevotes, perdón la palabra, que se aventaba hasta de cabeza, ¿sabes? O sea, súper aguerrido, súper bravo, súper intenso, ¿sí me explico? Sí, tiene mucho corazón, tiene mucho corazón, y eso a mí, yo lo veía y decía, o sea, decía, soy yo, o sea, sí me explico, o sea, me encantaba, y me encantaba verlo, y entonces, te digo, a lo mejor, podemos carecer de muchas cosas, pero no está disputada de que la agarra, la entrega, el corazón, la actitud y la pasión, ¿sabes? O sea, como a mí me apasiona muchísimo esto, o sea, yo te juro que yo soy una persona que se puede aventar de cabeza sin problema, ¿sí me explico? Porque me encanta. De hecho, de hecho, esas recomendaciones, eso fue lo que me comentaron ahí, las personas en Mazatlán, me dicen, Ale, no, porque si es aquí, yo a mí me tocó, el último juego que no he ido yo al femenil, creo que desde que están, creo que han sido como tres, que no han podido ir por cuestiones, ¿no? Pero siempre me gusta ir, ver, qué pasa, qué hay, por qué no están, y me dicen, no, Ale, le mete, lo que tú tienes, me dicen, pero de este lado, ¿no? O sea, y preguntarte, ¿mujer deportista no tienes ninguna, o sea, en tu radar que yo me inspire en ella? No, fíjate que no, pues es que, bueno, yo crecí con el varonil, ¿sabes? Igual como todo, y ahorita obviamente ya las niñas chiquitas, ya es como que, no sé, me inspira un ejemplo, no sé, Ceci Santiago, Stephanie Mayor, o tipo de otras. No, es que por ejemplo, muchos dicen, no, es que yo me inspiro Marigol, está bien, o sea, dicen, no, yo sé ir a fútbol por Marigol, o que me dicen, por ejemplo, por Ana Guevara, y también vale que una mujer admire a un hombre, y que un hombre admire a una mujer en el deporte. y no tengo duda por decir ejemplo, con la que siempre crecimos, fue con Charlene Corral, que mis respetos, o sea, te digo, yo no había tenido el gusto de, bueno, yo la conocí cuando estábamos en el TEC de Monterrey, porque ya estaba en el TEC de Monterrey, pero era como que, guau, o sea, era una jugadora diferente, ¿se me explicó? Sí, sí, y lo sigue siendo, y siempre lo va a ser, y pues es, ella sí, como quien dicen, también es una de las pioneras del fútbol, ¿no? O sea, ella sí empezó desde los cinco años, dos años, porque yo ya empecé grande, ¿no? Yo empecé a los doce años, pero dices, guau. Ah, pues es chiquita, pero en el fútbol. chiquita, pero en el fútbol ya grande. Oye, Ale, y tú, en este caminar, en este proceso profesional, ¿no? En este bagaje futbolístico, ¿qué espera Alejandra del fútbol mexicano femenino? No estando y estando, o sea, ahorita, ¿qué esperas en tu andar? Ojalá que queden muchos años, y que a futuro, a 30 años, vamos a poner, ya que no estés, 30 años, 20 años todavía puedes estar. ¿Qué esperas de él? Ay, pues, pues yo espero que sigan apoyándolo, que los club sigan invirtiéndole, o sea, que la gente se dé el gusto de conocerlo, o sea, que nos conozcan, que conozcan a las jugadoras, que se empapen del fútbol femenil, porque es algo bien bonito, de verdad, o sea, es algo bien diferente. Yo siento que también nosotros lo jugamos como, no sé, muy pasional, ¿no? O sea, no dudo que los hombres también, pero. No, y tienes todas las razones, o sea, a mí me tocó, por ejemplo, a mí me encanta ver los Tigres de Monterrey, por ejemplo, la América Chivas, que son los clásicos, no vamos a ponerlo así, y lo juegan con un, con un temple que dices tú, oye, por ejemplo, vamos a poner, veo el clásico Reggio Monterrey Tigres, del Varanil, y veo que Tigres le mete 3-0 a Monterrey, y le digo, no pasa esto, le quebran la pata al otro muchacho, le dije, o sea, tú lo viviste, o sea, y aparte le dije, la afición lo vio bien diferente, o sea, el entorno tiene mucho que ver, ¿no? pero, por ejemplo, yo veo América Chivas, y también, y vamos, hay que no ser clásico, Santos, Mazatlán, se vive diferente, por la cercanía, por lo que tú quieras, porque, como dicen mucho, están jugando su liga, ok, están jugando su liga, está bien, pero juegan, juegan a top, o sea, no hay que, no hay mañana, claro, o sea, es el momento, lo disfruten, yo veo muchos, muchos equipos femeniles, por no decir todos, en las chicas, si veo, como todos, no tienen sus frustraciones, su coraje, su enojo, pero si veo que le disfrutan mucho el juego, el momento, y luego a través de la tele, o sea, están disfrutando, lo que hacen, y que a veces, yo creo, y mucha gente, hay que pensar como yo, de que ya en el baronil, se perdió ese encanto, porque saltas a la cancha, por jugar, por respirar, por correr ese balón, entonces, si en el femenil, si sigo viendo eso, y yo creo que, que espero seguir viendo eso, esperemos que siga, ajá, sí claro, que siga siendo así, ¿no? Y ya cuando no esté, ay no, pues qué difícil, ¿no? Pero te ves dentro del, del, del fútbol, o ya te, te ves ejerciendo, es que no sé, o sea, si quieres ejercer, yo, yo quería, o sea, ahora que estuvo mucho lo de los en D, de preparador físico, de T, todo esto, a mí me llamó mucho el de preparador físico, y dije, ¿por qué no? o sea, lo tengo ahí, ajá, lo tengo ahí como, sobre la mesa, y que tal vez, a lo mejor ya no juegue, pero porque no sé, estar de PF en un equipo femenil, o sea, o sea, tienes el conocimiento ya, o sea, ya lo jugaste, y ahora no es una carrera como la de arquitectura, que tienes que estar ahí, esa sí puede ser un poquito en línea, sí, sí, por eso te digo, también no sé si, sí, ahora sí voy a seguir a la arquitecta, o voy a seguir a la deporte, ¿me explico? Perfecto. Pero pues, estoy tranquila. Perfecto, y Ale, a veces, yo tengo una, una palabra, son unas frases que, se dice que, a veces, perdiendo también se gana, sí, yo creo que, en el fútbol femenil, a lo mejor, en México, se ha perdido mucho, en muchas cosas, por las carencias, por empezar muy rápido, por lo que tú quieras, yo creo que también perdiendo ustedes, y las que vienen detrás de ustedes, y las que se fueron, van a dejar algo para el fútbol mexicano. Sí, 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 pues se trata de dejar una huellita, ¿no? O sea, pues, trascender, dejar una huella, una marca, y, y qué bueno que, nosotras fuimos las pioneras, ¿no? O sea, yo fui igual de las primeras de la liga, y creo que, ya quedamos muy pocas, muy, muy pocas, de las que empezamos, ¿no? Eres old, entonces ya. Sí, yo ya, old team, literal, pero bien, o sea, la verdad es que estoy contenta también por eso, porque digo, qué bueno que, pusimos el primer escalón, el primer, de que, órale, va, y, que muchas no lo han, no han desistido, porque te digo, ya somos, muy poquitas de las que quedamos, de las que iniciamos, hasta ahorita, o sea, yo también a veces digo, ay, no sé si ya, o sea, no sé cuánto tiempo, ajá, no sé cuánto tiempo más le voy a dar a esto, ¿así me explico? y no porque no pueda, sino que, ya tenemos otras prioridades, ¿no? O sea, creo que me gustaría, estar, 100% en esto, pero a veces ya, es como que, no, ya, otros planes de vida, ¿no? sí, no, o sea, tienes tú, a lo mejor tu pareja, tienes tu, tu carrera, tu carrera, porque tu carrera, por ejemplo, tu carrera es algo, complicada, mismo, que pongas, a, a marchar la obra, y que el arquitecto no esté, pues como que, como que no, ¿verdad? ojalá, ojalá, vale, que sí, que sigas, vamos a poner 5 años más, no te vayas tan rápido, o sea, 5 años más, en el fútbol, en lo que te gusta, ya, obviamente tú dirás, me voy o no me voy, pero, que lo que siga, para tu carrera, sea adentro, sea afuera, sea algo para bien, porque al final de cuentas, estudiaste como, te digo, una carrera complicada, pero una carrera que, que también como el fútbol, o como un deporte, deja una huella, en la sociedad, pues o sea, yo platico con arquitectos, y me dicen, vi poner la primera piedra, este edificio, y ahorita verlo, que bonito pues, o sea, yo, o sea, hablas un idioma, que me quedo así, y tú, tú lo puedes entender, tú que estuviste estudiando eso, Ale, pues antes de irnos, antes de despedir, este, este programa, quiero que, mandes un mensaje, a, a todas esas, niñas, a todos sus niños, que, que buscan, su sueño, ya sea en el fútbol, o, o en alguna, otra carrera deportiva, o profesional, un mensaje para todos ellos, sí, pues bueno, yo más que nada, eh, yo tengo una frase, como, o sea, muy marcada a lo largo de mi vida, que es el prohibido rendirse, o sea, que vuelvo a lo mismo, que a pesar de, todas las dificultades, que se te presenten, que, si tú vas por un sueño, pues, que luches hasta, más no poder, ¿no? O sea, es diferente, no intentarlo, a, intentarlo y fallar, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, te digo, ¿no? Todo es color de rosas, pero si tú estás consciente, de que diste todo, para eso, creo que te puedes ir tranquilo, ¿no? Y eso, o sea, que no se rindan, que si quieren ser futbolistas, o, béisbolistas, o, basquetbolistas, lo que sea, que sigan trabajando, que persigan esos sueños, que obviamente va a haber muchísimos sacrificios, que probablemente se tenga que ir de sus casas, o a lo mejor ya no vean a su familia, y todo eso, pero, si es algo que realmente les apasiona y quieren, pues, que no dejen de buscarlo, ¿no? O sea, y que sea lo que sea, si quieren ser los mejores estudiantes, si quieren ser los mejores deportistas, lo que sea, y, pues, eso, invitarlos también que, que, pues, sigan el fútbol femenil, y, pues, que nos sigan apoyando, que, pues, que tranquilos, eh, todo va a salir bien, o sea, todo va a salir bien, todo va a mejorar, y, que, pues, hablando de nuestro equipo, nosotras vamos a seguir dando todo de nosotras, ¿no? Perfecto, Ale, pues, antes que de cerrar el episodio, y, y de recapitular todo lo que aprendimos hoy, Ale, aquí tenemos una dinámica, todos los que vienen a Interdeportivos, dejan su, su firma plasmada, para, el recuerdo, dicen por ahí que, mi productora, Karina, va a vender la firma, caro, ¿eh? Entonces, es, es un gusto, un placer, hoy aprendieron muchas cosas, la verdad, desde el ángulo deportivo, desde el ángulo, de la femenil, de, de, de una chica joven, 29 años, muy joven todavía, para, para la vida, para el deporte, donde tenemos que entender todas las situaciones que pasa el deportista, desde el ángulo de ellos, es como lo viven todos los días, como se levantan a través de, de sus sueños, de perseguir lo que, lo que quisieron ser, como muchas o muchos, estudian, trabajan, y aparte practican un deporte, como se alejan muchos de sus familias, como dejan fiestas, reuniones familiares, amigos, algunos parejas o parejos, o sea, dejas de todo, o sea, tienes que entender, entender, y debemos de entender que cuando uno tiene un objetivo, un sueño, hay que sacrificar muchas cosas, pero al final de cuentas, cuando se llega a la meta, dices, bueno, pues, sí, dejé aquella fiesta con mis amigos, o no fui a aquella boda familiar, pero bueno, todo ha valido la pena, en este caminar, y a todos los que nos siguen, yo siempre he dicho que no importa la edad, mientras estemos vivos, mientras Dios y la vida nos regale un día más, se debe de aprovechar, porque no importa si tienes 80, si tienes 30, si tienes 40, por ejemplo, Karina tiene 29, Karina, tiene 29, yo creo que yo estoy más viejito, pues tengo 32, entonces, pero cada día hay que vivirlo, sea la profesión que sea, sea el ámbito que sea, y sobre todo vivir feliz, o sea, porque puedes tener días malos, todo el mundo tiene días malos, pero siempre dar esa sonrisa, inspirar esa confianza, porque a lo mejor tú, lo voy a decir, vienes jodido, pero no sabes que el de frente está más jodido todavía, pues entonces, nadie tiene que cargar tus culpas, y entendimos sobre todo, que la salud mental, un tema muy importante, que próximamente se va a tocar, en los próximos episodios, hay que atenderla, no hay que darle a la ligera de que, ay, pues va a pasar, no, hay que atenderla, por eso existen profesionales, en la materia, hay que, hay que atendernos, hay que querernos, no hay que querernos mucho, hay que apapacharnos a veces, también yo, todos los días me levanto al espejo, digo, qué guapo amanecí, a lo mejor es mentira, a lo mejor es mentira, pero yo digo que amanecí guapo, entonces, eso es bonito, no, quererse, y querer lo que haces, no, querer todo lo que haces, y como dice Ale, hay que aprovechar el tiempo, y hay que intentarlo, no hay que intentarlo, es como este proyecto, este podcast, tardó mucho en salir, tardó mucho en, en estar en, en que si sale, no sale, no quiero, me daba miedo, pues va, va, dije, vamos a intentarlo, soy medio tartamudo, dije, soy medio, pero ahí voy, entonces, como todos, hay que seguir luchando, hay que seguir, echándole ganas, y otro detalle, hay que donar, hay que donar, hay que, unirnos a la causa, del teletón, sobre todo, es muy importante, apoyar a, a esos niños, que necesitan, aquí está, la donación de Alejandra, por ahora, de Mazatlán FC, pues, es un gusto, vale, otra vez, que estuvieras con nosotros, y muchas gracias, por, tu saturada agenda, por estar aquí, por, compartir tu, bonita experiencia, tu chica grande, o, muy grande, experiencia que tienes, en el fútbol, en la vida, y en lo profesional, y, pues, me despido, de todos ustedes, espero, se encuentren muy bien, la pasen muy bien, que les haya gustado, este episodio, hay que estar atentos, a los siguientes podcasts, vienen cosas muy interesantes, en el deporte, femenil, varonil, y, de muchas sorpresas, que les tengo por ahí, de paradas, y sobre todo, recuerden que el deporte, es como la vida, y tintas deportivas igual, porque el deporte y la guía, tienen muchos colores, sale, nos vemos a la próxima.